Este mundo es complicado, tiene una conformación. Este mundo es complicado, tiene una conformación que está llena de perdón, pero también de pecado. La ruta que me he trazado, la fecha, la interferencia, pero vivo en obediencia, manteniéndome en la fe, desechando aquello que interfiere en mi creencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cristo me fue a perdonar allá en la cruz del Calvario, y yo hago un esfuerzo a diario por su sangre valorar. No lo quiero defraudar con una desobediencia, me mantengo en penitencia, su cruz en mí está marcada. Por eso en el mundo nada interfiere en mi creencia.